Casi siempre te suelo ver Preguntándome por qué No quieres oír tu voz No te avisa de que Algo hay que no está bien Y en tu corazón Te sueles engañar Terminando con los demás Sin tu propia dirección Solo aparentar Que todo va bien Que lo decidiste así Despiértate, joder, ven ante a mí Ponte en guarda Y no te dejes arrastrar Por un caudal Que nunca llega a sumar Cada vida y mil mentiras Disfrazadas de verdad Sácalas fuera de ti Tienes que plantear Si crees en algo más O solo estar por estar Si tú no eres así Empieza ya a decidir Para qué esto existir No te dejes engañar Terminando con los demás Sin tu propia dirección Solo aparentar Que todo va bien Que lo decidiste así Despiértate, joder, ven ante a mí Ponte en guarda Y no te dejes arrastrar Por un caudal Que nunca llega a sumar Que la vida y mil mentiras Disfrazadas de verdad Sácalas fuera de ti De ti Sueles engañar Caminando como los demás Sin tu propia dirección Solo aparentar Que todo va bien Que lo decidiste así Despiértate, joder, ven ante a mí Ponte en guarda Y no te dejes arrastrar Por un caudal Que nunca llega a sumar Que la vida y mil mentiras Disfrazadas de verdad Sácalas fuera de ti De ti ¡Sácalas fuera de ti! ¡Sácalas fuera de ti! Gracias por ver el video.